Para este 27 de mayo en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado variando a nublado, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 19 grados. En Quilpue y Villa Alemana habrá un día despejado variando a nublado, con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 22 grados. Para Quillota y La Calera se espera un día despejado variando a nublado, con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 22 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día con nubosidad parcial variando a despejado, con una temperatura mínima de 1 y una máxima de 25 grados, mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día despejado variando a nublado, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 19 grados. Los indicadores económicos para este 27 de mayo son Unidad de Fomento 24.885 pesos con 53 centavos. Unidad tributaria de mayo 43.499 pesos, el dólar 610 pesos.